Es un secreto que me gustes tanto Si de hace rato se me están notando Solo contigo yo vivo soñando Lo que quiero no se llena con sexo Hablando claro es mucho más que eso Me tiene loco y te confieso Ay nena, lástima que seas ajena Tú no sabes cuánto diera Porque fueras para mí, solamente pa' mi magra Ay nena, lástima que seas ajena Tú no sabes cuánto diera Porque fueras para mí, solamente pa' mi magra Usted va a estar como recostado en la vuelta Pero entonces, como a profesión levantado O sea, vas a estar en el gym y vas a estar como enlazado Porque puedes ir más o menos Y te llaman más Oye mamacita, mírate al espejo No te luce estar con ese pendejo Y tú tan bonita perdiendo tu tiempo Y hacia atrás, dale Usted sombra la luz, güeyon Usted sombra la luz de la entrada 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2 Muy contento con todo lo que pasó, esto es lo que fue roba de Piorini, de ajena, toda la equipo de producción, Arunto Cerón, Sheko, TCM, Sashan Hualpa, Daniel Rivera, Falta, vamos con la modelo que está por acá, ¿verdad? Eso, qué hermosa. Y solamente para mí, my girl, aquí estoy esperando el momento en que tú ya no estés con él, y vivo pensando, tú solo dime cuándo te podrá tener, no te mientas, si tú sabes que me quieres porque no lo intentas, vente conmigo mami, verás que no lo lamentas, conmigo nada más, tú vas a encontrar la felicidad, no pienses más, vente que me mata ya la soledad. ¿Tienes mucho el oción? Sí, sí. ¿Tienes mucho el oción? Sí, yo no. Por ahí se la video huele, la video huele, el aroma del pasero. Ajá. Al verte con él ya no aguanto más, arriesgate y nos vamos a escapar, dame la oportunidad. No lo pienses más, vente que me mata ya la soledad, muero por tenerte la intimidad, arriesgate y nos vamos a escapar, dame la oportunidad. Ay, nena. Lástima que si es ajena, tú no sabes cuánto diera, porque fueras para mí, solamente pa' mí. Y digo, eo, eo, en el momento en que te veo, eo, y siento cosas que no creo y creo, que de ti me estoy enamorando. Dime hasta cuándome. De ti me estoy enamorando. Dime hasta cuándome. Y tu mano no me deja la cámara de esto que no siento. Gracias. llegamos a la suite presidencial bien o qué hemos acabado iluminante en popa yo y mi gente de perfectines a checos y guan sale santana por allá se hace al cual para orlando cerón daniel rivera que me sagrado que se vienen buenas cosas bien ajena de sebastián conales se viene soltero de ella y un tema de sm con ella y se viene de momento en que también vamos a lanzar de parte de music muchas cosas mucha música buenas energías y el movimiento de perfecto dímelos y ¡Epa! Nos sentimos, mi gente, San Mateus, ya con el pasajito Sebastián Hualpa, ya descansando un poco de todo lo que fue la producción de Ajena, el vino Lyric. Yo creo que fue un trabajo muy bueno, gracias a Dios, gracias a ustedes por la espera y se viene un producto de calidad, yo puedo decir. Exactamente, el 15 de diciembre venimos con el lanzamiento de Ajena, Alex Santana, Sebastián Hualpa representando a Don Bayan. Vamos a duros, mi gente, muchos saludos y bendiciones. Gracias, mi gente.